Angelino Muñoz desde el municipio de San Rafael se ha decidido encarar un plan de renovación integral tanto en el cementerio central como también en varios de los camposantos de los distritos. Es así, bueno, en su primer momento comenzamos con lo que fue la veredina y mejorar la accesibilidad acá en el cementerio central. Días atrás se abrió la licitación para comenzar con la reparación integral del cementerio de Cañada Seca. Esto es algo justamente que tiene que ver con la puesta en valor de los cementerios distritales también y que a futuro seguramente van a venir otros también. Esto se trata justamente de darle justamente una reparación a cada uno de ellos como cementerio de la llave que también próximamente va a estar en este plan de recuperación integral. Como así también obras de mejoras en menor escala que se han ido haciendo en otros distritos pero que también justamente se trata de recuperarlos y ponerlos en valor teniendo en cuenta que es el lugar donde descansan nuestros seres queridos y que justamente esto es una propuesta y un programa que lo lleva adelante el municipio con una fuerte impronta política del Intendente Amir Félix. Es importante, ¿no?, para la gente principalmente de los distritos tener estos espacios en condiciones, poder tener el lugar de descanso de sus seres queridos sin necesidad de llegar hasta aquí, hasta el centro de San Rafael. Justamente tiene que ver con eso, no solamente con las obras sino también con la sistematización, que los deudos, los seres queridos puedan hacer sus trámites incluso en las delegaciones distritales también. Esto tiene que ver para que no se tengan que trasladar muchas veces al municipio o a las áreas administrativas de acá sino que también puedan hacer sus trámites todos en las delegaciones distritales también. Así que la verdad que tiene que ver con un plan muy ambicioso y que justamente las obras en cada uno de los campos santos distritales también forma parte de esto. Angelino, bueno, también nos contabas que además de las obras estas más grandes se vienen realizando diferentes tareas de mantenimiento para que estos lugares queden en buenas condiciones. Estaban en Villatuel, en Malvinas. Justamente, bueno, tiempo atrás hubo algunos hechos delictivos que hicieron que se robaran parte de los artefactos de los baños de Villatuel. Bueno, se está poniendo en funcionamiento para que queden nuevamente en condiciones como así también la puesta en funcionamiento de los sanitarios en el cementerio de Malvinas y completar su cierre perimetral. Y bueno, y así a futuro en este plan de mejoras se va a ir trabajando e interviniendo en cada uno de los campos santodistritales. Perfecto.